Bueno, Lucha, mucha suerte, te queremos mucho y con toda, te amamos y la verdad es mucho que te tengas que ir, es que la amo. Y que no, no se tendría que ir por mí. Que disfrute esta final y que haya el mejor partido, así podemos ganar. Lucha, no afloques. Que es una genia y que la adoro. Que es una genia y que va a quedar para la historia. Es la única maga, no va a haber otra como ella. Es una desdumbre seguida. Gracias por ayudarnos a mejorar. Gracias por inspirarnos. Gracias por todo lo que hizo, por el hockey y ojalá siga trabajando desde otro lugar. En Mendoza se le va a extrañar. Para que nadie te sonríe, si lo hacen daily, ven, ¿por qué no? Y ahora ya lo voy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.